La vi solita en la plaza Tendida sobre la arena En un campo de cigarras Y la miel de las colmenas En un estrella brillante En un campo de azucenas Tenía su piel pagante Dotada de la salmendra ¡Qué bonita flor! ¡Qué bonita flor! De su boquita La vejita voló A su colmena La cigarras lloró Con otra pena Y en mi labio dejó Sabor al venta Sabor al venta La la y la 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡La familia, la familia! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!